Tengo tres criaturas que por buena mente Y si los traen a fuerza, ¿qué le hacen? Y si los traen a fuerza, ¿qué le hacen? Y si los traen a fuerza, ¿qué le hacen? Y si los traen a fuerza, ¿qué le hacen? Y si los traen a fuerza, ¿qué le hacen? Y si los traen a fuerza, ¿qué le hacen? Y si los traen a fuerza, ¿qué le hacen? Y si los traen a fuerza, ¿qué le hacen? Y si los traen a fuerza, ¿qué le hacen? Y si los traen a fuerza, ¿qué le hacen? Y si los traen a fuerza, ¿qué le hacen? Y si los traen a fuerza, ¿qué le hacen?